Y el video que están a punto de ver les va a encantar No sé si estuvieron atentos al canal, si no suscríbanse con la campanita activa para que no se pierdan videos como este Pero el día de ayer les expliqué que esta skin que están viendo en sus pantallas Que es una skin de Fortnite con colaboración con Elder Scrolls Online Se va a poder conseguir totalmente gratis para todos según unas filtraciones Y es que lo primero que se reveló es que a partir del 20 de julio durante una semana Va a estar disponible en la tienda de Epic Games en PC El juego de Elder Scrolls Online gratis para todos Entonces vas a poder canjearlo directamente Y luego se filtró que al canjear el juego totalmente gratis Cuando entraras en Fortnite ibas a recibir esta skin totalmente gratis Simplemente por canjear el juego Esto por supuesto no está 100% confirmado como les decía ayer Pero es bastante probable, diría que 99% probable de que termine sucediendo Y una duda que vi mucho en los comentarios es A ver, este juego va a estar disponible en el launcher de PC ¿Qué pasa si soy de consola o si soy de móvil? ¿Cómo voy a poder canjear el juego para llevarme la skin gratis? Yo también quiero una skin, no tiene que ser solamente para PC No se preocupen gente que les tengo la solución perfecta Y a ver, la primera solución sería muy sencillo Simplemente tienes que esperar a que salga el juego que va a ser el 20 de julio De todas maneras subiré un video en ese día en específico Y tendrías que buscar en la tienda de Epic Games El juego de Elder Scrolls Online Inicia sesión con tu cuenta de Epic Reclamas el juego desde el teléfono Y sin problemas vas a poder llevarte tu skin Y la segunda solución es una que nos brinda el mismo filtrador El que nos dijo que va a salir la skin totalmente gratis Y básicamente consiste en ir directamente al link que les voy a dejar en el comentario fijado Y nos llevará directamente a la parte donde podemos canjear el juego Obviamente no está disponible ahora porque va a estar disponible a partir del 20 Pero aquí simplemente tendríamos que escribir el código IOX para apoyar el canal Y luego simplemente darle en realizar pedido para conseguir el juego totalmente gratis Desde móvil sin ningún problema Y ya luego cuando entremos en Fortnite vamos a recibir la skin totalmente gratis para todos Ya saben, es cuestión de que esperen el 20 de julio Y cualquier otra novedad se las explicaré por el canal el mismo 20 de julio Así que simplemente suscríbete y está atento a los videos que suban Pero no te preocupes que si no juegas en PC vas a poder conseguirla con este método O con cualquier otro que te explicaré más adelante Recuerden que en la tienda objetos pueden colocar mi código IOX para apoyarme IOX aceptar, gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima